Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Génese? ¿Cómo le va? Todo bastante bien. Qué bueno. ¿Y tú, Emanuel? Todo bien. Qué bueno. Un placer recibirlo aquí en Hoy con William Sánchez. Y un honor para nosotros. ¿Y te habéis visto el programa? Sí, habíamos escuchado sobre él. ¿Sí? Pero ya Emanuel me dijo que hizo su proceso de investigación. Me dijo Emanuel que ya sabe que yo me llamo Jesús María Sánchez. Eso no lo sabe, creo que ni mi mamá. ¿Cómo están ustedes? Ustedes son de La Vega los dos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuéntame, Génesis, ¿ustedes en qué colegio estudiaste aquí? Bueno, yo hice mi secundaria en el Politécnico San Ignacio de Loyola, Fe y Alegría, y donde estuve haciendo el técnico en informática, que fue la base para lo que estamos trabajando hoy en día, que nos estamos dedicando en ese mundo. Ok, muy bien. O sea, que tú eres salesiana. Sí. Sí. Y estudié también en el Auro y Coña, que es salesiana también. También, también. ¿Y tú, Emanuel? Bueno, yo estudié igual en el Politécnico San Ignacio de Loyola. También estudié en el Colegio Picolini. Y me crié en el 12, incluso fui monaguillo. Incluso fui aspirante a la sacerdote. Muy bien, excelente. Yo creo que hay una cosa interesante, es que yo no he conocido nunca una persona que sea salesiana, que no sea una gente de avanzada, una gente trabajadora, súper capacitada. ¿No le pasa lo mismo a ustedes? Creo que hay una cualidad común de eso, de los salesianos. Sí, vale de salesiana. Piensen en todos los muchachos que están en común con ustedes, que estudiaron junto con ustedes. Piensen en ello y vean dónde están. Casi siempre son muchachos muy buenos, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Los quise invitar, porque ustedes definitivamente son ejemplos para la República Dominicana, para jóvenes de República Dominicana. Incluso para nosotros los adultos, los más adultos que ustedes. Porque ustedes se han dedicado a un proceso de investigación profunda y han descubierto hacer cosas que en República Dominicana no es tan común. Solamente los países desarrollados, como Estados Unidos, China, Alemania, Francia, el Reino Unido, pues tienen jóvenes talentosos y tienen medios para poder sacar esos talentos. Emanuel, ¿por qué irse a LITLA luego que salen del bachillerato? Bueno, nosotros tuvimos, bueno, yo de manera personal, la carrera que quiero estudiar ya de entrada no la dan aquí, que es neurociencia. Entonces, ahí hay un poco de complicaciones y yo analizo un poco el panorama y veo que una de las carreras que pueden incluso aportarme algo aquí en el país sería la carrera mecatrónica. Entonces, yo opto por eso y opto por una institución que es, yo considero que tienen los ideales que van de la mano conmigo. Entonces, por eso escoge LITLA, aparte también de que es una carrera tecnológica que quizá no lleva tanto tiempo como otras carreras. Entonces, por eso escogemos LITLA en primer lugar. ¿Y qué tiempo tiene LITLA ya? No, ya yo soy estudiante de término, o sea, ya prácticamente tengo la conclusión de la carrera. Muy bien. ¿Y tú, Génesis, qué pasó? Bueno, yo siempre he sido fanática de la innovación, de hacer cosas nuevas y por eso yo decidí estudiar una carrera que está ahora mismo en la vanguardia, la inteligencia artificial. Yo soy estudiante de inteligencia artificial y en mi búsqueda me di cuenta que el único instituto que daban esa carrera era en el LITLA. Y entonces decidí irme a estudiar en el Instituto Tecnológico de las Américas, el LITLA, para poder tener los conocimientos necesarios para estar a la vanguardia con ese conocimiento que deseaba tener. Ok, ¿encontraste lo que buscaba? O sea, ¿estás conforma con el LITLA? Sí, se podría decir que sí, pero al fin y al cabo, como toda la educación y todo lo que tú haces depende de ti, de poner de tu parte, depende de ti investigar, de dar tu esfuerzo para complementar el conocimiento y llevar la delantera en la carrera. Ok, ustedes han estado en todos los medios de comunicación porque ustedes hicieron un proceso de invención con relación a un asunto que es un problema, no solamente en República Dominicana, sino en todas las islas, que es el tema del sargazo, que es esta basura, para que la gente entienda, esta basura que nos aparece en la playa, que últimamente como que está creciendo más. Y quisiera comenzar por ti, Génesis, para que nos explique qué es el sargazo, de dónde viene y por qué. Bueno, el sargazo es una alga, es una alga que tiene la misma cualidad que todas las algas, la única diferencia es que esta alga es navegante, que no necesita tener raíces en tierra para poder reproducirse. Entonces, ¿qué sucede? Esa alga, al ser navegante, se llena de, por así decirlo, de todas las bacterias y basuras que hay dentro del mar. Y entonces, al llegar a las costas, estas lo que hacen es pudrirse, lo cual genera un montón de efectos negativos, empezando con el mal olor que genera, pero ese olor también lleva a tener enfermedades en los pulmones, lleva a las mujeres a tener precancia y poder incluso perder un embarazo. Y se ha evidenciado que eso ha sucedido. ¿Qué pasa con el sargazo? Esta alga tiene componentes que son, no son de ella per se, sino que la recogen durante el mar y que hace que sea muy difícil de trabajar con ella. Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos metales. Ah, entonces, ¿por qué ha incrementado tanto en nuestras costas? Es sencillo de decir. Esto mayormente se reproduce por los nutrientes que coge del mar. ¿Qué sucede? Hay muchas empresas y factories que dejan sus residuos en el mar. Y que sucede, esos nutrientes hacen que se duplique de una manera, se triplique, se cuatriplique y muchísimo más el alga y que sea de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque estas cogen los nutrientes y con ellas va creciendo y creciendo y creciendo. O sea, con los desechos que las empresas, digamos, de barcos y la basura, esto lo que hace es que alimenta y entonces eso ha hecho que se cuatriplique, que se quintuplique. Y también, comentando eso, que gracias a las temperaturas altas que ven en el mar, esto hace que aún sea más fácil que se duplique, que se reproduzca. Muy bien. ¿Y de quién fue la idea entonces de analizar eso? Bueno, es importante destacar que nosotros tenemos como una pequeña trayectoria antes de llegar a ese punto. Ok. Entonces, sería bueno resaltarlo. Sí, claro. Nosotros empezamos en Loyola. Ahí nos conocimos, compartimos un poco de nuestros intereses de investigación. De ahí surge una idea que es también muy importante, que es la de la contaminación en las aguas por parte de las amas de casa o las lavanderías, que es con el detergente. Esos detergentes tienen unos sulfatos que hacen que el agua se contamine, haciendo que, por ejemplo, donde se va a esas aguas, usualmente en lugares donde no debería irse, pues ese ecosistema se vaya a contaminar. Correcto. Correcto. Nosotros creamos un detergente biodegradable que hacer no vaciados sulfatos permite que en el agua se pueda degradar y entonces ya no tiene el mismo efecto de un detergente convencional. Correcto. Entonces, esa idea nos dice entonces querer acercarnos a la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual para, básicamente, patentar la idea y poder llevarlo a un nivel más, a nivel nacional. Ahí nos enteramos que la ONAPI, junto a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, acata un llamado y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual sobre la problemática de sargazo a nivel de la región. Tanto México como otros países tienen esa problemática de sargazo y se busca que los países tengan como iniciativa o impulsen esta iniciativa. Y nosotros tomamos eso como reto. Ah, qué bien. Tomamos ese reto, entonces presentamos nuestra primera invención que es ya no tanto el aprovechamiento, sino la recolección. Hicimos una especie de zafacón marido, se instala en las aguas, a nivel del agua. Entonces, el zafacón lo que hace es que succione el agua, atrapando no tan solo el sargazo, sino también otros residuos que son micro residuos, que quizás simplemente no se ven, entonces quedan atrapados ahí. ¿Zafacón marido? Un zafacón marido. ¿Y hecho de qué? Bueno, nosotros tenemos dos versiones, una versión industrial y una versión de bricolaje o de tecnología apropiada, como lo dice la misma ONAPI. ONAPI. La tecnología apropiada lo que busca es que las comunidades se puedan incluir en estos temas, dimensiones. Es decir, yo tengo la patente, tengo mi proyecto, pero yo lo dono, o puedo decirlo así, lo pongo en libre uso a las comunidades para que puedan aprovechar esta tecnología, replicarla en sus casas y hacer que ese problema se convierta en una solución e incluso una ventaja para ellos mismos. Perfecto. ¿Y lograron ese primer proyecto? Sí, de hecho, se hizo una competencia y ahí participaron muchas empresas, doctores, gente que son expertices en el área y nosotros, bueno, de un instituto, ganamos. De 16, 15 años en aquel entonces. Ganamos el primer lugar en esa competencia. ¿Primer lugar? Y ganamos un viaje a Corea del Sur. Guau. ¿Y fueron a Corea del Sur? Pues el tema de la pandemia no se cansa. Ok, entonces, ¿se llegó a desarrollar esto y funcionó? Exactamente, y eso da inicio, o sea, el otro proyecto, que es, ok, ya tenemos el sargazo, lo tenemos aquí. No, pero espérate, ¿se instaló en República Dominicana? Se hicieron varias pruebas piloto, pero no hubo un apoyo gubernamental para poder desarrollar las cosas. Es como la película mala, con un final malo, ¿verdad? Un final triste. ¿Qué cosa? Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos. Entonces, me dice, ustedes dijeron, bueno, ya encontramos cómo recolectar el sargazo. Ahora, ¿qué hacemos con él? Entonces, ahí es donde nosotros introducimos la pregunta de qué hacemos con él. Y nosotros no solamente pensamos, ah, vamos a hacer vidas. ¿Por qué? Porque el error que cometen muchos inventores es que seguían de lo que otros hacen para darle larga a ese camino y que no se pierda ese proceso. Pero hay veces que uno tiene que retroalimentar y empezar en el inicio. Cuando nosotros estábamos hablando de sargazo, se hablaba de hacer platos, de hacer suéteres, ropas y cosas así. Procesos paliativos. Pero ¿qué sucede? Esos procesos, al fin y al cabo, no solucionan. ¿Por qué? Porque necesito 5% de sargazo, pero 95% de otras cosas. Exacto. Entonces, nosotros hicimos evaluación de todas las posibilidades que podíamos encontrar en nuestro entorno y en internet y en todas partes. Es decir, que descartamos la mayoría. Que se descartó la mayoría. Incluso llegamos a lo que sería la generación de biogás, pero vimos que no era frutífero, que no era viable. No era rentable. Pero ¿qué sucede? Ahí fue donde vimos el error que estaban cometiendo muchos y es que el sargazo era una alga húmeda, muy húmeda. Que hacían otras iniciativas. Lo quemado. Quemar algo mojado que requiere mucha energía. O sea, hacían pirólisis, que la pirólisis no es más que literalmente meter el sargazo en un horno para secarle toda la humedad que tiene. Entonces, nosotros lo que decidimos es buscar y investigar sobre alternativas. Y nos dimos cuenta de que podíamos utilizar la humedad del sargazo para que sea frutífero, para que haga que el sargazo sea más viable. Convirtiéndonos a la humedad como combustible. Como nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque hicimos un proceso similar a la pirólisis, pero que es hidratado. Y que se utilice el agua del sargazo, la humedad del sargazo, para que pueda generar mejor cantidad de gas, de biogás. ¿Y qué nosotros logramos con eso? Que tuvimos más de un 90% de incrementación en su potencial de biogás. De biometano. Y de biometano, como dice Manuel. Y así, nosotros aprovechamos eso que muchos vieron como problema, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ver problemas y buscar la manera de que esos trabajen para nosotros. Entonces, se hizo otra edición de la misma oficina mundial, propiedad intelectual, la oficina coreana. Para, verdad, ya había muchas propuestas de recolección a nivel México, a nivel regional. Pero quizás no de uso. Entonces, volvimos y ganamos. Entonces, se quedó eso, lamentablemente, como una película mala, sin un final feliz. Ustedes me dicen, fuera de cámara, que ustedes se sentaron con el beat. ¿Cuáles instituciones se quedaron ahí? Diferentes organismos multilaterales se formó una mesa de trabajo, de sargazo. Y quedó ahí en stand-by. O sea, estuvo también instituciones privadas, el Ministerio del Medio Ambiente, incluso Turismo. También hizo su llamado, pero se quedó todo en stand-by. Pero yo, más que una película de final triste, yo lo pondría como una película en espera, que dice continuar. Ah, continuar. Ah, muy bien, muy bien. Mira, y me dicen ustedes que tienen otra invención, la más reciente. ¿Cuál es? Sí. Se trata de e-commerce, que es una plataforma que, al igual que todo lo que hemos trabajado, se dedica a solucionar problemas. ¿Qué problema soluciona e-commerce? Pues, sencillo. En la industria inmobiliaria, hemos visto un patrón que se repite. Y es que la manera en la que se trabaja en la industria inmobiliaria en 1980 y la que se trabaja hoy en día, en 2024, es exactamente la misma. Una metodología anticuada y que se ha quedado en el pasado. ¿Qué sucede? Al momento de que se está vendiendo una propiedad, ya se vinculan dos problemas principales. Primero, el llegar al público metro. ¿Por qué? Porque si yo soy de otro país, yo estoy en Estados Unidos, soy dominicana y quiero invertir en la propiedad dominicana, lo único que yo voy a poder ver son fotos. Y yo no voy a dar millones de pesos por simplemente una foto y confiando en eso. Y el segundo problema que vemos, y es cuando estas propiedades todavía no están construidas, que están en la etapa gris, que tú buscas información sobre ella y te enseñan planos, fotos. Y al fin y al cabo son cosas que tú no entiendes. ¿Qué hace e-commerce? Sencillo. Nosotros lo que hacemos es que presentamos un modelo en una página web donde tú puedes ver esa propiedad. Tú puedes verla, tú puedes andar en ella, tú puedes, con el hiperrealismo, como estamos en esta sala que podemos ver esa mesa y tú me puedes saber a mí. Con ese mismo hiperrealismo, tú puedes entrar a la página y verlo todo como si fuera el producto final, como si estuvieras ahí en la casa viendo esa propiedad. Ok. Entonces esto va a funcionar todo a través de internet. Estamos hablando, digamos, que son como para compradores que no están presentes. O para entender mejor, puede ser un comprador presente, pero va a entender mejor lo que está comprando. Exactamente. Por eso existe hace mucho tiempo, a través del 3D, ¿no? Claro, existe. Pero en la particularidad, por decirlo así, la innovación de e-commerce, es básicamente poder llevar esto que antes existía. Quizás no con el nivel de hiperrealismo que nosotros conseguimos, pero existía de una manera u otra. Pero aparte de que lo nuestro, a diferencia de lo que ya existía, tiene un componente de interactividad más similar a lo que fuera la vida real, en el sentido de que yo puedo abrir puertas, puedo hacer cosas como más si tú estuvieras simulando la vida real. Muy bien. Lo ideal es que esto se está pasando en una página web, lo cual antes no existía y no existe en el mundo. Los arquitectos lo que hacen es que tienen una computadora, que pueden coger eso de manera local. Tú incluso te puedes poner unos headsets y puedes verlo más a detalle. Pero esto tiene la invitante que para poder verlo, alguien tiene que hacer un meeting con el arquitecto y el comprador. Entonces tienen que, por ejemplo, yo estoy en Italia, entonces tengo que agendar una fecha, ver mi calendario. Entonces eso hace que la conversión se muera. Incluso el usuario no tiene la experiencia de poder hacerlo todo autónomo o quizás personalizar a su gusto y si tiene a alguien ahí. Pero Génesis hablaba del público meta, que la aplicación en sí tiene también por objeto llegar al público meta que ustedes se quieren dirigir o el constructor se quiere dirigir. Lo que nosotros hacemos es una experiencia lineal. ¿Qué sucede? Antes no se podía hacer lo que verdaderamente es una propuesta de marketing. ¿Por qué? Porque yo promociono la casa o la propiedad, pero ¿qué es lo que le dan al comprador? Un número de teléfono. Y después de ese número de teléfono lo que viene es muchas complicaciones para agendar, para llegar a visitar, para que un arquitecto te muestre en su computadora un programa que tiene que descargar y hacer todo ese proceso diferente y complicado. Lo que nosotros hacemos es una experiencia lineal. Tú ves el anuncio, tú entras a la página web, tú ves la propiedad y tú puedes reservar en la misma plataforma. Todo eso de una manera lineal. Y esa reserva que tú haces se actualiza de manera instantánea y en la constructora sale que tú reservaste eso y te dan un comprobante legal de que tú tienes esa reserva. O sea, todo el trabajo que hacen, digamos los real estate, queda hecho en este programa. Todo ese tiempo de espera que puede hacerse hasta en meses, se puede hacer en una hora. Y funciona también para casas usadas. Sí, totalmente, porque todas casas tienen sus planos. Entonces nosotros nos basamos en esos planos, lo mejoramos y lo volvemos a imperialistas. Pero algo que yo quiero destacar es que nosotros no estamos reemplazando a los realtos, al contrario. Entonces el realtos es una herramienta para los realtos. Ah, ya. Entonces los realtos utilizan esto porque ellos, al momento de que un usuario entra, ellos entran con el usuario y viven la misma experiencia como si estuvieran mostrando su casa. En el sentido de que yo soy un usuario y entro a ver esta propiedad. Entonces el reto se entra conmigo y entonces juntos tenemos una experiencia que usualmente en estos tiempos le dicen una experiencia de metaverso. Donde los dos estamos juntos de manera virtual, pero como si estuvieramos ahí físicamente. Muy bien. Y el cliente tiene toda la acompañación de un vendedor que le explique todo, que todo así, pero eliminando todos esos tiempos de espera. Inteligencia artificial hoy, ¿cómo lo ves y cómo lo ves en 10 años? La inteligencia artificial ahora mismo está en un proceso de desarrollo masivo, que es una belleza, que sea así. Lo que está haciendo es facilitar procesos y prácticamente llevar a que una máquina pueda tener, a llevar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, en nuestro proyecto nosotros utilizamos inteligencia artificial, pero para que toda esa carga gráfica, que es muy pesada y complicada de llevar a la web, sea sencilla y que sea ligera para la máquina. Que puedas tú, desde tu teléfono o de tu computadora, poder abrir la página web sin que se te explote la tarjeta gráfica. Y sin esperar. Y sin esperar. Ecomarch, ¿por qué tú crees que Ecomarch va a ser un éxito total en el momento que lo lances? Bueno, básicamente como todas estas propuestas que buscan revolucionar una industria, quizás la gente no lo ve como un problema porque lo ven desde el punto de vista empresarial. O sea, yo como empresa, me conformo con el sistema que ya está porque a mí me funciona y yo tengo, por decirlo así, el monopolio de ese sistema. Pero para los usuarios es que es un problema. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Los taxis, los taxis amarillos en New York, por ejemplo. Eso era un monopolio. Entonces, para el punto de vista empresarial, eso no era un problema, eso era una bendición. Y costaba un millón de dólares, ¿cómo se llama? Un medallón. Pero ¿qué pasa? Para los usuarios sí que era un problema. Entonces, ahí es donde vienen estas iniciativas como Uber, InDrive, otras soluciones para darle una solución al usuario. En el caso de las constructoras o de las ventas, es lo mismo. O sea, el usuario tiene un problema que no tienen las constructoras o los vendedores, que son quizás los que se benefician de este proceso, de este monopolio. Entonces, el usuario va a poder tener esa facilidad y se va a convertir como un estándar porque ellos van a tener la facilidad de ver un proyecto, ver cómo realmente es, evitar estafas, evitar que, por ejemplo, lo que le está pidiendo no sea lo que le entreguen. Entonces, sobre todo la seguridad. Entonces, va a tener una plataforma, un referente donde realmente tienen eso que buscan. ¿En qué se inspiraron ustedes para Ecomars? O sea, ¿dónde estuvo? ¿Ustedes no han tenido una experiencia de compra en una casa? ¿No han sido objeto de estafa? ¿Qué los inspiró? Bueno, tenemos varias cosas. Primero, nosotros durante un tiempo estuvimos trabajando como vendedores de real estate. Y nos dimos cuenta de ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que las personas a las que nosotros llegábamos no sentían la seguridad para comprar. Y eso hacía que la venta se hiciera mucho más difícil. Y eso es algo que afecta tanto al cliente que quiere comprar, al vendedor y a la constructora per se. Entonces, nosotros ahí vimos una problemática. Y como ya te había dicho, nosotros nos especializamos en buscar soluciones a las problemáticas. Y ahí fue donde nació la idea de Ecomars. Muy bien. Que dar una solución a ese distanciamiento que existe entre el producto y el posible cliente. Ok. ¿Cuál sería, Emanuel, el sueño con esta invención? ¿Cuál sería el cliente con el que ustedes se van a sentir realizados si adquiere esto? Bueno. Me imagino que lo van a adquirir los real estate, ¿no? No, o sea, nuestro cliente en sí, o sea, nuestro, digamos... ¿Client de meta? Ajá. Nuestro cliente en meta serían las constructoras, que son las que van a estar en la mano con nosotros. Entonces, los real estate vienen por defecto. Entonces, nosotros quizás nuestra meta o nuestro sueño, por decirlo así, es que la industria del real estate en el mundo completo pueda dar esta transformación que nosotros entendemos que es muy necesaria. Ya que el real estate es una de las industrias más millonarias que hay. Incluso por encima de la industria alimentaria o de otras industrias. Entonces, entendemos que ya lo necesita. Y nuestro sueño es ver que desde Dominicana, desde República Dominicana, pudimos romper ese umbral de que las empresas tecnológicas no se atreven a salir de las costas de nuestro país y demostrar que sí. Entonces, habiendo romper ese umbral, muchas más empresas van a poder salir de ahí y poder dar sus servicios al mundo. El otro día leí que el ITLA, donde están ustedes estudiando, que es un instituto que yo respeto mucho y admiro muchísimo, tenía un programa de expansión para la República Dominicana y que ya se iba a poner uno, creo que en San Francisco de Macorís. Y la idea era como que ir poniendo por todas las provincias de la República Dominicana. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, en mi opinión, me gusta la idea de que faciliten al estudiante conseguir conocimiento. Que sea más fácil para las personas que tengan esa creencia, ese querer aprender, llegar a los sitios donde pueden adquirir ese conocimiento. Aunque, por contraparte, considero que puede ser un poco, que puede retrasar un poco lo que debería ser el ITLA al momento del conocimiento. ¿Por qué? Porque esas instituciones que se están colocando son instituciones que dan capacitaciones, que dan cursos y no dan carreras per se. Entonces, lo que considero que ellos se fueron más por ese lado, pero a mi parecer hubiesen sido favorables irse más por el lado de querer dar carreras en distintas provincias. Fortalecer lo que hay. Fortalecer lo que hay para después expandirnos. Exacto. Tener una buena base. Profesores, ¿y tu opinión, Emanuel? Evidentemente. Y yo creo que la apuesta del gobierno debería ser, o debería enfocarse, en vez de crear infraestructura, crear entonces material humano. Para que, incluso yo entiendo, soy partícipe de que una clase se puede dar hasta abajo de una mata cuando hay capital humano. Exacto. Cuando hay realmente calidad en la educación. Exactamente. Entonces, creo que eso es el enfoque que debe hacer el gobierno para que realmente el ITLA pueda ser la institución que se pensó en un principio. Entonces, Emanuel, si tuvieras un chico igual que tú, 10 segundos, un chico igual que tú, y le tienes que decir un mensaje del por qué estás aquí, cómo has llegado, ¿qué le dirías? Bueno, básicamente, mi recomendación es que yo entiendo que lo estándar es que nosotros no tengamos que limitar, pero realmente es posible salir de esas limitaciones. Y creo que el mundo es muy abierto y creo que abraza cualquier tipo de cultura extranjera y que nosotros tenemos muchas oportunidades gracias al Internet y también a las posibilidades que tenemos hoy en día. Entonces, no hay que limitarse. Entonces, hay que dar ese paso. Genesis, 10 segundos. Bueno, por mi parte, yo diría que la juventud dominicana tiene la capacidad de hacer las cosas y que en sí el mayor limitante es el miedo y no creer que otros países están por encima de nosotros, sino que nosotros tenemos la posibilidad para salir adelante y hacer nuestros sueños realidad, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. De verdad, un placer tenerlo aquí. Tenemos que hacer un programa completo para hablar de la última invención, porque me gustó. Sí. Señores, gracias por estar con nosotros. Ellos son Emanuel y Génesis, dos verdaderos genios, chicos excelentes, igual que ustedes, igual que nosotros, solamente que ellos han roto una barrera que ellos le han llamado miedo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!